¡Familia Preciosa sean bienvenidos a Vivir Sin Límites! Estamos transmitiendo muy, pero muy contentos, alegres de que ya está de regreso el Gran Prix de Paratletismo. Esta vez, en esta edición 2023, Jalapa de Mis Amores se convierte en la sede y estamos más que emocionados de que México tenga el Ventos de alto nivel. Y bueno, quiero comentarles, familia Preciosa, este es el Estadio Monumental Estadio Heriberto Cara Corona que en unos instantes más ya dará inicio a esta ceremonia de inauguración el Gran Prix de Paratletismo, Jalapa 2023. Y Vivir Sin Límites estará presente en toda esta comunicación para compartirles el corazón de nuestros atletas con capacidades extraordinarias. Estamos aquí reunidos, evidentemente, con toda la pasión de lo que es el paradeporte, pero particularmente el deporte paralímpico, el que promueve el Comité Paralímpico. El Comité Paralímpico Internacional y en mi México, de mis amores, el Comité Paralímpico Mexicano, con fama de mis amores. Y por supuesto, hoy, orgullosos, porque déjenme deciros, está aquí ya en este estadio el gobernador constitucional del Estado de Veracruz, Huitláhuac García, ni más ni menos, para dar fue, apoyo y respaldo a este maravilloso eletriés que han sido días de mucha preparación en coordinación institucional entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, el Comité Paralímpico Mexicano, y por supuesto, el gobierno del Estado y el Instituto del Deporte, de Veracruz presente en el Paratletismo. Bueno, familia, nos vamos a acercar para poderles dar a conocer un poquito todo lo que está viviendo este estadio en unos instantes, pero ahí miren nada más, para que le vayan midiendo el agua a los tamales, la calidad de producción y todo lo que se ha preparado justamente para dar vida a este evento. Ahí están todos mis niñas y mis niños preciosos. Y allá arriba ya tenemos a las personalidades. Ahora les voy a dar un poquito la historia de lo que estaremos viviendo, pero nada más para que le vayan midiendo el agua a los tamales, ni más ni menos que la televisora local está haciendo acto de presencia con un despliegue muy, pero muy bonito. Y los medios de comunicación se han dado cita. RTV, Televisión Veracruzana estará transmitiendo también esta ceremonia de inauguración y seguramente las competencias donde ya nos están esperando la participación, digamos que una participación histórica de 516 para atletas, ni más ni menos que de 24 países. Hay nada más para que le midan el agua a los tamales. Qué bonito es lo bonito. Y bueno, son 24 países. México, de estos 516 atletas, México estará participando con 312 para atletas, entre los que podemos encontrar 104 mujeres y 208 hombres que están haciendo acto de presencia y que por supuesto dejarán a México en una situación muy bonita. Allá arriba ya vemos al gobernador, también ya vimos que llegó por ahí mi Lili de Misamores, la licenciada Liliana Suárez Carrión, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano. No he visto, pero han dicho que estará por aquí Ana Gabriela Guevara, titular, directora de la CONADE, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Y por supuesto, me va a dar mucho gusto saludar a mi Julio precioso, Julio César Ávila, el presidente del Comité Paralímpico de las Américas, que ha venido hasta Veracruz para darle respaldo al Comité Paralímpico Mexicano por la organización, miren nada más qué organización de este Grand Prix. Y bueno, pero entre todas las personalidades que hay que agradecer que se fusionen cuando las instituciones y los gobiernos se unen para algo grandioso como es el deporte paralímpico, familia, están haciendo una gran inversión. Y bueno, quería más o menos tenerles ahí una probadita y en lo que vemos a toda esta gente nos vamos a ir a platicar con mis niñas y con mis niños preciosos. Les platico un poquito de los países que vamos a tener. Están con nosotros Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Ghana, Gran Bretaña o Reino Unido, Guatemala, Guinea, México, Nepal, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y por supuesto nos acompañan también estos países maravillosos. Yemen está haciendo acto de presencia. Y es así como familia nos sentimos muy, pero muy orgullosos de poderles compartir esta ceremonia de inauguración. Pero bueno, si les parece, vamos a platicar un poquito con mis niños. Empezamos, mi hermano. Ha comenzado ya la gozadea y ya estamos esperando la inauguración. Pero ustedes están más que listos. Digo, este es un protocolo que vale la pena vivir porque son experiencias bonitas, pero lo importante y lo importante es la competencia, ¿no, mi hermano? ¿Cómo te sientes? ¿Contento, tranquilo ya para mañana? No, para pasado mañana. ¿No vas a competir? ¿Tú nada más vienes a echar porras? ¿Eh? Ay, pues sí me acuerdo de la canción, mi hermano. Si no creas que no me doy cuenta y que no veo la tele. Ay, pero no vas a competir, entonces. ¿No? Estelaron la prueba. Ah, no hubo la prueba. Bueno, ahí nos vamos enterando. Hay pruebas. Bueno, hay que empezar a entender cómo funciona el deporte. Hay pruebas. Por ejemplo, yo estoy muy triste que hay pruebas que no se van a abrir en Santiago de Chile. Y eso duele, cañón, porque estamos preparándonos. Bueno, estamos, me huele a manada, ¿verdad? Yo no me estoy preparando. Bueno, no en el plano deportivo. Pero, mi hermano, qué experiencia vivida en este lanzamiento de esta rola que está sonando por todos lados. ¿Cómo te sientes de ser esa imagen, mi hermanito? ¿Se siente bonito? ¿Te han llamado ahí en las redes sociales? ¿Sí te escriben y te dicen cosas? Bueno, en la página de Virsi Lips ya han hecho comentarios muy bonitos. En la página del Comité Paralímpico Mexicano también. Y déjame decirte que mi doctor Yofre Precioso me mandó unos mensajes bien bonitos de lo que están diciendo y lo que están sintiendo en Italia de escuchar esta rola tan bonita y este video tan padre que quedó. Mi hermano, pues qué bueno, qué orgullo haber sido elegido para representar a mi México, lindo y querido, y a este Grand Prix. Felicidades, mi hermano. Venga, que siga la gozadera. Ay, oye, mi hermanito, tantos años. ¿Cómo andamos? Mi hermano, yo feliz de verte, mi hermanito. Oye, mi hermano. Tengo orgullo platicar contigo en mi México. Gracias, mi hermanito. Oye, me da mucho gusto poderme acercar porque siempre decimos, están las autoridades y las menciona uno porque da gusto que se reúnan para impulsar eventos de esta categoría. Y a veces parecería que serían los importantes, pero los importantes son nuestros atletas. Y este respaldo que dan las autoridades está chido. Está tan bonita. La verdad es que es un muy bonito evento. Felicidades que en la planeta se sacaron. Se animaron. Perdón por las palabras. No, está bien. Es de la emoción, mi hermano, que no sabes. Están sacando la casa por la ventana. Sí se ve ya un evento en el primer mundo. Hemos visto. La verdad, entonces sí, ya México está preparado para los famosos paralímpicos y olímpicos. Sí, la verdad es que sí. Hemos visto que ya se hizo la convocatoria para solicitar México los Juegos Olímpicos del 2030. ¿Y qué será? 2030. 2030, si no me equivoco. La verdad, hemos visto series mundiales de paralelación muy bien organizadas. Los Grand Prix, Grand Prix de fútbol de ciegos también. México es un escenario digno. Pero, ¿qué creen, familia? Tenemos atletas dignos y tenemos una trayectoria deportiva de ensueño que ya más o menos se van a completar hasta 51 años de deporte paralímpico en México y son muchas historias de éxito, mi hermano. Mucho que contar y yo creo que más que tú sabes todo, todo de nuestra historia, hasta más de uno mismo. Creo que esto es grandioso, Milester, sabes que esto es grande y nos llena de mucha emoción y de mucha alegría que se hagan estos Juegos en nuestro país. Oye, mi hermano, yo estuve feliz de estar en Monterrey en el Grand Prix, en la primera edición del Grand Prix del Paratletismo. Estuvo de rechupete, le metieron una buena lana, le metieron pasión, dedicación, una preparación técnico-deportiva que merece un evento de esta altura. Pero sí, tienes razón. Esto se ve diferente. Se ve mucho mejor que Monterrey sin menospreciar el gran trabajo que se hizo el año pasado. Hay que evolucionar. Sí, yo creo que en Monterrey nomás les faltó abrir una puerta en el estadio porque aquí ya se vio. Ya, ya está abierta. Ya, 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 ya se vio y que ya hay mucha gente y creo que la gente ya está más que empapada. Gracias a los medios de comunicación. Milester, sé que eres pionero en esto. Gracias. Un comunicador especial. Síganlo que él es el que da toda la información de este programa. Mi hermanito, me da mucho gusto poder platicar contigo. Muchas felicidades y pues que siga la gozadora en un ratito más. Ya se empezará la ceremonia, pero vamos a seguir platicando con nuestros atletas, con capacidades extraordinarias. Gracias, mi hermanito. Gracias, Jalapa. Que le damos buenos resultados. Eso. Bueno, pues ya escucharon. Y es que sí, familia preciosa. La verdad es que cuando se juntan o se fusionan el talento institucional y, por supuesto, el talento de nuestros atletas, todo tiene que ser mágico. Y si no, pues para muestra bastan muchos, pero muchos botones. Así que, mi hermanito. Hola. Mi hermanito, nada más. Qué gusto verte por acá. Sí. Ya listo para expectante ya de la ceremonia de inauguración. ¿Cómo ves el evento? La verdad, muy bien. Me siento muy contento por el evento internacional. La verdad, aquí en México se da bastante bien la habilidad. Muy bien, la verdad. Oye, mi hermanito, tú has estado en eventos internacionales de ensueño. Te ha ido muy bien. Sabes perfectamente lo que es el alto rendimiento. Sí, sí. Y también lo que significan eventos de alto nivel. Jalapa se ve que está aventando la casita por la ventana. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que lo merecemos o no? La verdad, sí, se lo merece tanto el estado de Veracruz como, pues, el país México, ¿no? Y la verdad que sea sede en este evento, está más realce para que próximamente, no solo en la meta capital, sino en otros estados, se pueda hacer otros eventos internacionales. Oye, en lo deportivo, ¿cómo te sientes, mi hermano? ¿Cómo vienes para esta competencia? Pues, la verdad, vengo muy bien, vengo muy preparado. Vamos a dar las marcas para clasificarnos a eventos ya internacionales, a la ranking y a ver qué tal adelante, más adelante. Oye, y es que, familia, deben de entender una cosa. Hay muchísimos eventos, hay muchos Grand Prix a los que irán muchos de nuestros atletas mexicanos. Pero también hay eventos, pues, hoy, este año de alto nivel, como el Campeonato del Mundo en París 2020-23. Entonces, va a estar muy, va a estar de rechupete. Pero, además, vienen los Juegos para Panamericanos Juveniles en Bogotá, Colombia, para todos nuestros chicos juveniles, en el mes de junio, del primero al 16, por ahí, no, al 12. Ahí ya no, dándoles más fechas. Y, posteriormente, familia, en noviembre, vienen los Juegos para Panamericanos de categoría mayor en Santiago de Mis Amores, Santiago de Chile. O sea que es un año fuerte para el paratletismo y, bueno, para el deporte paralímpico, ¿no? La verdad, sí, muy bien, este, ya, pues, después de tantos años de pandemia, ahorita ya después de estar reactivando, muchas atletas se están saliendo. La verdad, es una gran oportunidad para todos estos atletas que sigan adelante y, pues, sigan sus sueños, que no los dejen pasar. Venga, mi hermanito, me da mucho gusto platicar contigo, felicidades, y nos vemos en la competencia. Gracias, gracias. A darle con todo. Bueno, familia, pues, ni más ni menos que así se van viviendo las acciones. Y vean nada más, aquí ya todo está listo, ya solamente que empiece el protocolo, que comience la gozadera, y todo estará listo para comenzar, familia, en este gran escenario, en esta pista y este campo maravilloso que nos regalará pruebas de ensueño. Y si me lo permite, pues, nos vamos a ir a buscar más entrevistados, que, por supuesto, hay muchísimos. Miren nada más, lo que nos está regalando Jalapa en este evento tan maravilloso. Hay nada más para que le vayan midiendo el agua a los tamales. Miren nada más, gente bien bonita. Por supuesto, hay muchos aficionados del deporte adaptado. Nos encontramos hace un ratito también por ahí. Nos saludaban mis niños de Olimpiadas Especiales. Y miren nada más, y ahí nos encontramos a todo el talento de mi México Olímpico querido. Estamos entre los atletas, mi amor. Ahí está todo. ¡Venga, mi niña! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Acá, mi amor. Véngase para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Ya no me reconoces? ¿Ya el caboz ya no la conoces o qué, mi amor? Oye, qué bonito. Estamos aquí transmitiendo en vivo. Espérame tantito. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Miren nada más, querida! ¡Tan hermosas! Encontraron estos ojitos, ¿eh? Mi amor, ¿cómo te sientes de estar aquí en este Grand Prix en Jalapa? ¿Ya se sintió la vibra? Ya, bien emocionada. ¿Sí? Bien, bien emocionada y segura de lo que vengo a hacer. ¿Cómo te dicen que está el escenario? Así como muy mágico, ¿no? Muy padre, lleno de muy bonita vibra. ¿Verdad que se siente fuerte? Sí, mucha gente. Está lleno, está de... Seguro que así esté a las competencias. Seguro que así, porque Jalapa... La verdad es que le han dado una difusión. Tengo que agradecer al gobierno de Jalapa y al gobierno del Estado de Veracruz que estén apoyando y difundiendo tanto este evento, por supuesto, al Comité Paralímpico Mexicano y nosotros en Vivir Sin Límites, ¿verdad? ¿Cómo te sientes para la competencia, mi amor? Bien preparada y emocionada. Y segura de lo que voy a hacer. ¿Sí? ¿Cuántas pruebas vienes? Una de las mil quinientos. ¿La mil quinientos? Es el último día, ¿no? Sí, el sábado. El sábado no se le pierda mil quinientos metros. Y aquí esta belleza estará corriendo, representando, por supuesto, a mi México y a Jalisco, de mis amores. Felicidades, mi amor. Me dio gusto verte. Cuídate, besito. ¡Ay, qué bonito! ¡Ale, mi pollo! ¡Ahí te la mando! Gracias. Bueno, familia, y pues ahí nos estamos encontrando. Están entrando aquí una serie de voluntarios. Y pues bueno, así es como se viven las acciones de esta emocionante ceremonia de inauguración. Y por supuesto, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Les repito, poder estar entre tantos países y entre tantos competidores, me da muchísimo gusto poder ver caras bonitas. Y la respuesta de gente que ni conocemos, pero gente que también ha estado muy, pero muy entregada al deporte de la clave. A todos ellos, muchísimas gracias por estar aquí, por supuesto, por hacerse presentes en esta ceremonia de inauguración que en unos instantes ya estará dando inicio, familia. Así es que nos seguimos. ¡Todo está listo, familia, para que dé inicio a la ceremonia de inauguración de este Grand Prix de Paratletismo Jalapa 2023! ¡Gracias! 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 Bueno, familia, muchísimas gracias a todos los que están siguiendo no solamente esta transmisión, sino están siguiendo el deporte adaptado en general, de manera particular, que siguen el desarrollo del deporte paralímpico en México, que ya cumplió 50 años, familia preciosa, en este hermoso país, y que hoy arranca con un año 51 del deporte paralímpico, con un evento magnífico. Ya ustedes vieron de qué se trata, cómo está diseñado este evento, y pues bueno, todo está listo para comenzar, familia. Muchas gracias, señoras y señores. Ahí vemos a la distancia, estaba el gobernador constitucional, Cuitláhuac García. Ahí lo tenemos a un ladito, Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE, y a un ladito de Ana Gabriela, mi Lili de Misamones, la licenciada Liliana Suárez Carrión, que ahí está saludando. Y bueno, me da muchísimo gusto que estén todas las autoridades aventando la casa por la ventana, y eso nos llena de muchísima, muchísima satisfacción, familia. Y es que esta es la muestra de lo que deben de hacer las instituciones para poder potenciar el talento de nuestros atletas. Este es el Grand Prix de Paratletismo Jalapa 2023. Esta es una transmisión, pues que estamos compartiendo, ha estado difícil el tema de la señal, algunos de los medios están con las señales un poquito complicadas. Afortunadamente, solamente se detuvo un instante en la transmisión, pero afortunadamente ya estamos bien aquí transmitiéndoles y compartiéndoles esto. Ahí, este es el, es obviamente el presidium, todas las personalidades que han estado respaldando. No había yo visto por ahí, pero a ver si alcanzan a ver, decíamos que ahí está mi gobernador Cuitlagua, a un ladito Ana Gabriela, ahí está Lili, que se está echando airecito con ese pólder amarillo, y a un ladito no había visto yo a mi Julio César Ávila, presidente del Comité Paralítico de las Américas, que ya anunciaba yo que iba a estar por aquí, pues bueno, ahí lo tenemos. Pero miren, ahí están nuestros atletas, prácticamente todos nuestros atletas. Ahí tenemos, ya vimos hace un ratito cuando caminábamos hasta acá, aquí está la mayoría de mis atletas, de mi México, mi querido. Y en la música, y nos preparamos para darle la bienvenida a las delegaciones participantes. Ahí están todos mis sillos, mira más, qué bonito es lo bonito. Ese es mi talento de mi México, de mi México, Lili, mi querido. Qué bonito, familia, ahí está toda la familia paralímpica. Y así es como nos da gusto poder compartir, porque bueno, esos escenarios que vemos ahí arriba tan majestuosos, evidentemente es de la gente que tiene ahorita la autoridad de potenciar el deporte, o de potenciar muchas áreas, como lo que es un gobierno del Estado, una Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, un Comité Paralímpico Mexicano, un Comité Paralímpico de las Américas, y por supuesto, pero lo más valioso de todo esto, es el legado que se les deja a muchos jóvenes dentro del deporte paralímpico, y a muchos jóvenes, y a muchos adultos también, por supuesto, fuera del deporte, porque estos ejemplos de alto rendimiento que nos da, tanto el deporte adaptado como el deporte convencional, la disciplina con la que se llevan todas estas acciones, por supuesto, que permiten un desarrollo impresionante económico y social para todos los que forman parte del amor entero a una nación. Así que bueno, ¿qué les puedo decir, familia? Que es lo que no hace el deporte, prácticamente hace todo, transforma vidas, motiva, inspira, genera un desarrollo, por supuesto, un desarrollo económico también, precisa o potencializa las habilidades, el talento de nuestros seres humanos en general, por supuesto, genera confianza, por supuesto, también genera condición, una activación física y después un desarrollo deportivo, con un desarrollo de la salud impresionante, que disminuye las enfermedades, disminuye el sedentarismo, y por lo tanto, también la inversión que se hace en materia de salud, al poder prevenir todas estas enfermedades producto del sedentarismo, y además contribuye al desarrollo humano, a la educación, como lo hacen las secretarías de educación de cada uno de los países, y contribuye, por supuesto, también a disminuir la delincuencia, al canalizar el potencial de una manera correcta de todos los seres humanos. Así que, ¿qué les puedo decir, familia? El deporte, el deporte lo es todo, y por eso es que nos emocionamos cuando hay esta clase de eventos, miren nada más, ese escenario majestuoso. Ahí les voy a dejar esta bella estampa. ¡Gracias! 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 En este cartel de Argentina y la bandera que porta esta jovencita, ahí la tenemos. Vean nada más la alegría, el orgullo de portar la bandera en este Grand Prix, y ahora es momento de recibir a Canadá. Canadá ha sido una de las grandes potencias del continente americano en el deporte paralímpico Durante muchos años se mantuvo en la segunda posición, segunda y tercera posición Para que después, evidentemente Brasil ocupara esa segunda posición Y México hoy se encuentre en la tercera posición del continente Con ese lugar número 20, con las 22 medallas logradas en Tokio 2020 Ahí viene ya también la selección de mis amores de Chile Ahí está familia preciosa 23 chilenos, 23 chilenos haciéndose presentes aquí en Jalapa En México de mis amores Ahí viene ya el equipo de selección Colombia de mis amores Ahí viene ya Colombia ha entrado también ya a este estadio Ahí viene desfilando y portando esa bandera con mucho orgullo Nos hacemos de Colombia Bienvenidos amigos de Colombia Debo decirles que para mi gusto, bueno no para mi gusto Para el conocimiento del deporte paralímpico Colombia es una de las delegaciones de América con mayor desarrollo Se ha posicionado, imagínense ustedes De haber ganado solamente una medalla Una sola medalla en los Juegos Paralímpicos de Beijing Repite una medalla en toda la delegación En Londres 2012 Para después sorprender de manera grata En los Juegos Paralímpicos de Rio 2016 Con un total de 17 medallas Por encima de las 15 medallas que logró México Pero el menor número de metales dorados Lo que hizo que Colombia estuviera por debajo de México En Rio 2016 Misma situación Misma situación que sucedió Con esta selección En Tokio 2020 Que otra vez impactó Y que llevó una serie de medallas Que lo posicionaron como uno de los más grandes La cuarta potencia de América Por encima de Cuba Ahí está Cuba y ahí está Colombia Peleando esta posición Y bueno, está montando ya La selección de Costa Rica ¡Pura vida familia! Y representando a un país Que tiene emblemáticamente Voces deportistas Ahí viene Costa Rica ¡Pura vida familia! ¡Venga mis niños! ¡Puede todo el pueblo y desde luego La representación del país Representado por su bandera y su banderí Los amigos de Cuba ¡Ahí está mi selección hermosa! Cuba de mis amores Uno de los grandes protagonistas Del deporte paralímpico Sobre todo de manera particular En el paratletismo Donde ya una Junidis Castillo Nos llenó de tanta gloria Pero hoy Aquí está Mi Omar Adurán Y mi Junior Kindeland Que ahí están Mis amores Ahí está mi Cuba de mis amores Mi Omarita ¡Felicidades mi niño! Ahí está Es que mi Junior El año pasado Se convirtió en papá Y ya está experimentando Lo que significa ser padre Y mi Omar Adurán La mujer más rápida del mundo En los 100, 200 y 400 metros Nada más Para que le vayan midiendo El agua a los tamales República Dominicana Se hace presente Ahí está la bandera Y por supuesto Decía de Cuba La verdad que Tenemos un cariño muy especial Por Cuba Pero cuando ves Estos jóvenes Como el Ecuador Que están emprendiendo Estos grandes retos Ahí está Ecuador de mis amores Otro de los equipos O selecciones nacionales Que están en pleno Crencimiento Es el Salvador Un equipo Una selección Que ha hecho Gran equipo Para poder trascender Y cada vez enviar Más atletas A juegos internacionales Y por supuesto Ahí los vemos Portando con orgullo Esta bandera Todos y cada uno De sus atletas Estos son solamente Una representación Quienes portan la bandera En esta planta Para el ambiente Un país Con muchísimos atletas En diferentes disciplinas Que representa Siempre el pulso A todos y cada uno De los deportes Del mundo Y hoy Estados Unidos De América Ahí están Los Estados Unidos De América Ahí vienen Ya representados Con esta bandera De tantas Y tantas Estrellas Que representan Por supuesto También Estas grandes Estrellas Del deporte Paralímpico Que siempre vienen A estar en los primeros Lugares Y que hoy Los siguen Manteniendo Como la La nación Más poderosa Del continente Americano No solamente A nivel América Sino A nivel Global Han hecho Una gran Representación Que hoy Los posiciona Como el número Uno de América Solamente Seguido por Brasil Y por México Quienes son Los que ahí Pisan los talones Ya también Está haciendo Presencia El Reino Unido Ahí está La Gran Bretaña Haciéndose presente Ahí está Su bandera Ahí está Guatemala Saludo a mis hermanos Guatemaltecos Que también Han hecho Una gran Trayectoria En materia De comunicación Para transformar Y visibilizar Lo que están Haciendo Nuestros Atletas Guatemaltecos Felicidades A ellos Y a toda Esta delegación Que hoy se hace presente Aquí Ni más ni menos Que en Jalapa De mis amores Ya también Hace presencia La selección De Panamá De mis amores Ahí está Panamá Ondeando La bandera Con mucho orgullo Y demostrando Que hay talento Y ya lo verán A este hombre Más adelante Competir Y ver Por qué Panamá Ha estado Desarrollando Tantos Y tantos Atletas Y ya está Un equipo más Una selección más La selección De Paraguay De mis amores Muchísimas gracias A todas estas naciones Y a todos Que nos siguen A través De vivir sin límites El canal Del deporte adaptado Que hoy le dedica Un espacio Muy pero muy especial Esta semana Al Grand Prix Separa Atletismo Jalapa 2023 Ahí está Paraguay Y mire nada más Quien está entrando Perú de mis amores Y la banderada Y la banderada Mishirley preciosa Que representa El orgullo El talento La garra De esta selección Peruana Ahí la tenemos Ondeando su bandera Con mucho orgullo Ahí está Mi niña hermosa Saludo Perú de mis amores Saludo A cada uno De estos Integrantes De esta selección Y por supuesto Los iremos Conociendo Ahí tenemos Una gran atleta Que ya platicaremos Con ella Para que conozcan Su historia De vida Su historia De coraje Y mientras ya presentaron Venezuela de mis amores Mira nada más Con que orgullo Venezuela se hace presente Para prácticamente Estar cerrando ya Esta Este desfile Porque que hay que dar En familia Ahí está México de mis amores Ahí está La respuesta De mi México Lindo y carido Y mira además Ahí está Mi hermanito Venga mi niño Mire más Eliezer Ahí anda Eliezer precioso Eliezer Gabriel Buenaventura Que representa El orgullo De cientos De miles De veracruzanos Y por supuesto De mexicanos Ahí está Una buena elección Eliezer Gabriel Buenaventura Quien Ahí está Ondeando Con orgullo La bandera mexicana Y recibiendo Todo el cariño De mi México De mi México Lindo y querido A través de los pulmones De toda la gente Que se dio cita Aquí A este gran estadio Al monumental estadio Ya se pone una piel chiquita Atención a todos los países Acomodados ya En la recta De la punta Le pedimos El aplauso De todo el público A todas Y cada una de las celebraciones Que se escuchen ¡Fuera de la casa! Y le pedimos De lleno A la delegación Bueno familia Ahí están Esto estuvo de rechumbete Poder conocer aquí En primera línea A cada uno A cada una de las banderas Que representan Sobre todo a cada uno Los corazones Representados En esas y en esos Abanderados Estuvieron Obviamente liderando En esta ocasión El corazón De sus naciones Y bueno Estamos En este protocolo Que ya vieron Como revientan Las gargantas De toda esta gente Bonita Que se dio cita Para apoyar El deporte paralímpico Ya están llamando Ahí a las autoridades Para que bajen A poder dar Ya el protocolo Porque bueno En este escenario Estaremos viendo Por supuesto La llegada De estos De estas autoridades Que hoy Tengo que reconocer Han hecho Un gran Trabajo En el desarrollo De este Grand Prix Jalapa 2023 Y no solamente Por lo que estamos Viendo hoy Que han llenado Este estadio Sino por toda La difusión Que le han venido Dando A este evento Por los preparativos Por la inversión En términos monetarios Que se tiene que hacer Porque para hacer Un evento De este nivel Y convocar Entre ellos mismos A tantas autoridades Evidentemente Es un gran trabajo Ahí está Bajando Ana Gabriela Guevara Y está también Cuitiagua García Y están esperando Nada más A que bajen también El resto De los De las autoridades Ya veíamos ahí Por supuesto ¿Cómo están Mianita? Ahí está saludando Ana Gabriela Guevara Y el gobernador Cuitiagua Que ahí están Cuando se fusionan Las autoridades Familia No hay más que Aplaudir Y por supuesto Disfrutar estos Momentos Que son dedicados A nuestros Atletas A mí De manera particular Me da mucha emoción Ver bajar allá Ahí lo vamos a ver A la distancia A mi hermanito Del alma Julio César Ávila El representante Del APC Presidente Del Comité Paralímpico De las Américas Seguido de mi hermanita Hermosa La licenciada Liliana Suárez Carrión Presidenta Del Comité Paralímpico Mexicano Y pues ahí juntos Estarán haciendo El recorrido Para llevarlos Directamente Al presidium De este escenario Ahora sí Ahí están Ese es mi Julio Precioso Venga mi niño ¿Cómo está mi hermano? Ahí está mi Julio Escuchó la voz De este negrito Ahí también vemos A Israel Benítez Y pues todo está listo Para que en ese escenario La ceremonia De 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 la ceremonia Ha sido esfuerzo Ha sido entrenamiento Ha sido mucha dedicación Y desde el momento Mucha preparación Que este escenario Hoy Luzga de esta forma Con público Para lo tanto Las gradas Ahí está ya el momento Protocolar Y a punto de comenzar Desde luego Las autoridades Que serán parte De la inauguración Oficial De este evento De paratetismo Mundial 2023 Con su presencia En esta ceremonia El ingeniero Cuidrago Alarcía Jiménez Gobernador Constitucional Del estado De Veracruz De Ignacio De la llave Ahí está el gobernador Cuitláhuac García Lo están presentando A la señorada Ana Gabriela Guevara Directora general De la Comisión Nacional De Cultura Física Y del Deporte La Conave Ahí está Ana Gabriela Guevara Presente aquí En este En esta ceremonia De inauguración Ahí está mi Lili Preciosa La licenciada Liliana Suárez Carrió Presidenta del Comité Paralímpico Mexicano Y mi Julio César Ávila Ahí está mi Julio Presidente del Comité Paralímpico de las Américas El Maestro Senyacen Escobar García Secretario de Educación Del Estado De Veracruz Pues ahí están Estas autoridades Han sido presentadas Con el debido respeto Procederemos a rendir Olores a nuestra Enseña Nacional Con la participación De la escolta Y banda de guerra Del 63 Batallón De Infantería De la 26 Zona Militar Atención De la De la De la Atención Atención Rímpes Ya Procedemos Ahora A entonar Nuestro glorioso Hindo Nacional Mexicano Con la participación De la Orquesta Municipal de Jalapa Bajo la dirección Del Maestro Cristian Texo Bajo la dirección Bajo la dirección Bajo la dirección De la Bajo la dirección A procedemos lançla Brig而且 Bajo la dirección De la Bajo la dirección Bajo la dirección de la Bajo la 계속 ¡Gracias! 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 Agradecemos la presencia y participación de la esculta y banda de guerra de 63 Batallón de Infantería de la 26 Zona Militar. Ahí están agradeciendo a este batallón tan bonito que siempre hacen que estos eventos protocolarios cobren la fuerza que tienen y que requieren a mi México lindo y querido para hacer de los honores de la bandera algo verdaderamente patriótico que puedan seguir nuestras niñas y nuestros niños. Los invito a seguir con ese civismo, los colores, los valores que tiene representar a nuestro país en cualquiera de las instancias. Muchos de estos jóvenes les toca competir en la pista, en el campo, pero también lo hacen dentro de la sociedad y también lo hacen dentro de un sector económico que ayuda a potenciar. Si tú tienes la oportunidad de estudiar, de competir, de trabajar, de ser ama de casa, de ser madre, de ser padre, de ser un hijo, de ser un adulto mayor, cualquiera que sea la función, el rol que tengas en este país o en cualquiera de los países. Es porque siempre he dicho que el talento no es de los mexicanos, el talento es de los humanos. Les respeto con mucho orgullo, por supuesto, a todas las naciones que nos representan o que representan a cada uno de sus países en estos mágicos juegos. Están despidiendo con un fuerte aplauso a este batallón que nos ha vestido de honores aquí a nuestra bandera mexicana. Y bueno, y repito, porque siempre nos llega el nacionalismo, pero al mismo tiempo recordamos el nacionalismo que tienen otros países. Gracias a todos por luchar por su país, por su fuerza, por su talento, con esa fuerza y ese talento para potenciar lo mejor que se pueda, lo mejor que se pueda lograr en cada uno de los sectores donde se desempeña. Y bueno, pues ahí estamos, familia preciosa, una vez más aquí trabajando de lo lindo, disfrutando. Gracias. 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 A Liliana Suárez Carrión, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano. Israel Francisco Benítez Morteo, autoridad de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte Julio César Ávila Sarrea, presidente del Comité Paralímpico Mexicano Yamichel Melisa Formonte personal del Comité Paralímpico Mexicano Me llena de orgullo que en Veracruz se lleva a cabo el World Parathletics Grand Prix justa deportiva en la que podremos ver a 556 atletas de 24 países lo que hace a este encuentro el segundo más concurrido a través de su participación tendrá la oportunidad de obtener su marca para clasificar a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en el Campeonato Mundial de París 2023 y los Juegos Paralímpicos de París 2024 por la consideración del Estado como sede de este importante encuentro deportivo agradezco la confianza de World Parathletics perteneciente al Internacional Paralímpico Comité Paralímpico Mexicano y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes en México el Paratletismo resalta por ser la disciplina que más medallas olímpicas ha dado y estoy seguro que el contingente de nuestros deportistas continuará regalándonos grandes momentos en esta ocasión como lo menciona la canción del Gran Prix los alebrijes se distinguen por su rico colorido en la variedad de sus colores podemos encontrar también la representación de la diversidad cultural que forma parte de este evento en el que participarán atletas de cuatro continentes que en los tres días de competencia darán muestra de su disciplina fortaleza y esfuerzo para nosotros es un honor recibirlos así como a sus equipos quienes pondrán de disfrutar no solo de las distintas competencias y actividades culturales que forman parte del Gran Prix sino también de la hospitalidad la calidez y los atractivos turísticos que tiene nuestro Estado cada atleta es un representante de empoderamiento a través del deporte al romper esquemas y cimentar en la sociedad la idea de que la fuerza de voluntad es la fuente de cualquier logro así mismo con su desempeño nos enseña sobre resiliencia y acerca de creer en uno mismo características que les permite no darse por vencidos incluso ante los más grandes obstáculos como parte de sus logros también es necesario reconocer que el trabajo de sus equipos representa un apoyo ya sea las disciplinas de campo o de pista ustedes son inspiración para cientos de personas de miles de personas que los verán y por cada competencia que notarán su entusiasmo su resolución y su esperanza por alcanzar sus sueños de igual forma su participación es una invitación a nuestras niñas y a nuestros niños con discapacidad para practicar estos deportes que actualmente están adquiriendo gran discusión y relevancia en México y en el mundo en Veracruz vivimos una transformación social que en el deporte es una pieza fundamental por consiguiente se llevan a cabo las estrategias con el apoyo del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Islaua García Jiménez que fomentan la práctica deportiva entre toda la población meracruzana bajo los principios de justicia social e inclusión en este sentido tenemos una responsabilidad con la sociedad de dotar espacios adecuados oportunidades a nuestros deportistas por ello se han realizado y construido estadios en el caso de inversión realizada en el histórico recinto deportivo donde nos encontramos agradecemos el apoyo de CONAN muchas gracias a Nadabela por el mantenimiento de la pista y a nuestro presidente por esta administración el cambio verdadero es posible a través de la participación e inclusión de todas las personas sin distinción como parte del ejercicio de sus derechos humanos con la realización de este evento estamos mandando un mensaje de apoyo a nuestros deportistas en todas las disciplinas paradímpicas y así mismo reiteramos nuestro compromiso con la institución y con lograr que nadie se quede atrás sabemos que el deporte puede cambiar la vida de las personas y que superarse es un compromiso permanente por lo cual estoy seguro de que no solo veremos a muchos de ustedes alcanzar la cima sino también que rompan récords y sigan escribiendo la historia del paratequismo reitero mi agradecimiento a los organismos internacionales mexicanos que organizaron este gran fix así como todas las instituciones y autoridades de todos los niveles pero sobre todo agradezco a las y los atletas y a sus equipos que les pondrán en alto el nombre de sus países alcanzando la gloria deportiva y espero que disfruten de su participación en este evento y que la fuerza del universo los acompañe en estos días en la competencia juntos transformamos el deporte en Veracruz ahí están las palabras del secretario de educación del estado el maestro escobar y por supuesto la respuesta con mucho con mucho entusiasmo y además hablando en esta lengua la licenciada Liliana Suárez Carrión y ahora la explicación de motivos que quiere decir evidentemente que va a dar una breve explicación del por qué estamos reunidos aquí ella es Liliana Suárez Carrión la licenciada Liliana Suárez Carrión presidenta del Comité Paralímpico Mexicano Julio César nuestro presidente del Comité Paralímpico de las Américas maestro Señaste secretario de educación muchas gracias por el apoyo muchas gracias por hacer posible este gran punto amigos y familiares estimados medios de comunicación admirados atletas y entrenadores buenas noches a todos este día es un día de fiesta y de hermandad paralímpica desde todas las regiones de México y desde muy diversos países hemos viajado hasta Jalapa con un mismo objetivo enviar al mundo entero un poderoso mensaje de inspiración que recuerde la grandeza del espíritu humano un mensaje de inclusión de integración que sirva como ejemplo a las familias y a las instituciones para que se generen cambios positivos y se abran puertas para todas las personas brindando la esperanza a todas aquellas que enfrentan un desafío es por todo ello que un atleta paralímpico es un deportista sí pero también es un agente de evolución directora muchas gracias por creer en el comité paralímpico mexicano por crear este precedente y este cambio y que hoy los atletas puedan tener este tipo de eventos internacionales en casa muchas gracias por su apoyo señor gobernador solo me resta decir que hoy Veracruz suena en todo el mundo porque hoy tenemos tras de todos los países representantes que nos están viendo a nivel internacional y hoy Veracruz es un referente y un buen aspecto muchísimas gracias gracias este día de julio y a Anne Carson que nos está viendo por vía este digital muchas gracias por el apoyo y la confianza World Parathletics gracias por confiar en el mítico les aseguro que ganaremos el mejor evento de este año y a los atletas que disfruten este gran momento y este evento que se trabajó y se construyó con el corazón para enaltecer el deporte paralímpico y yo pido a todo el estadio que se unan conmigo un aplauso para que escuchen cuando se habla del deporte paralímpico muchísimas gracias muchas gracias también por sus palabras licenciada Liliana Suárez Carreón presidenta del Comité Paralímpico Mexicano y bien como lo dijo nos está viendo a través del sistema digital Andrew Carson presidente del Comité Paralímpico Internacional ahí están las palabras de Milili de Mis Amores tenemos un video que nos enviamos un contundente mensaje obviamente hablando del espíritu humano que es uno de los para que el Grand Prix de Chalapa de 2023 sea un éxito a todos los que están contribuyendo para que el Grand Prix de Chalapa 2023 sea un éxito sea un éxito muy buenas noches desafortunadamente yo no puedo estar con vosotros esta noche pero yo tenía que estar por lo menos aquí por video para saludar a todos vosotros y estar compartir este momento tan importante para el parafletismo mundial Chalapa Chalapa el estado de Veracruz están organizando este evento que es un momento muy importante del proceso de calificación para los Juegos Paralímpicos París 2024 pero también a los Juegos Paralímpicos que hemos licenciado 2023 o sea es un momento que para muchos atletas define su participación en estos eventos los caminos que llevan a Santiago que llevan a París la capital francesa en Besson en Chalapa en Besson en México yo no tengo duda que este será un evento de lo más alto en día México es un país que está acostumbrado a organizar eventos internacionales de muchos deportes y siempre con un alto nivel con una calidad increíble así que Presidenta Liliana no es una amiga Lili yo no tengo duda que bajo su liderazgo tu equipo organizará y entregará un evento increíble y que los atletas disfrutarán estos días en la capital del estado de Veracruz me gustaría mucho estar con vosotros desafortunadamente no puedo pero les doy suerte a todos que cada uno logre conquistar sus objetivos y una vez más muchas gracias a México muchas gracias al Comité Paralímpico mexicano organizar estos eventos es contribuir de manera decisiva para el desarrollo del deporte paralímpico en Latinoamérica en la región americana un saludo un abrazo muy grande desde aquí de la ciudad donde me encuentro y suerte a todos ahí están las palabras de mi hermanito del alma Andrew Parson este brasileño con un acento brasileño mexicano alemán que ha recorrido un hombre que maneja muchísimas lenguas y que por supuesto ha dirigido con una hegemonía y además con un carisma muy particular el Comité Paralímpico Internacional y manda este mensaje muy contundente y si es verdad el organizar eventos de esta magnitud contribuye al desarrollo y humano contribuyen por supuesto al desarrollo del movimiento paralímpico internacional y ponen evidencia las capacidades talentos y habilidades que tienen mis niñas y mis niños preciosos y pues bueno ahora es momento de escuchar a mi Julio César Ávila presidente del Comité Paralímpico de las Américas en este lugar en Calama bueno muy emocionante un saludo para todos los que nos acompañan acá en la mesa principal a todos los integrantes del gobierno a la presidenta Liliana al señor gobernador al señor secretario a la señora ministra saludos presentes todos saludos a todas las delegaciones a todos los para atletas a todos los integrantes de la Comisión Médica que siempre vienen acompañando por supuesto saludos muy especial a los medios de comunicación y al público y al público presente más de 20 países más de 500 atletas están en el día de hoy vienen a a competir durante tres días pero más que competir quiero decirles que van a disfrutar es un camino rumbo a los juegos para algunos algunos para para americanos de Bogotá para otros a los juegos de Santiago 2023 para otros a los juegos paralímpicos de Paris 2024 soy consciente de que en cada uno de sus países ustedes han trabajado fuertemente para venir para lograr sus objetivos para lograr sus metas para cumplir con esos sueños con esos momentos que se han trazado con miras a llegar a estos eventos son tres días de competencia disfrútenlos gocenselos gocen la hospitalidad del pueblo mexicano son personas muy amables son personas muy formales y transmiten mucha seguridad para todos nosotros muchos éxitos espero que todos y cada uno de ustedes puedan cumplir estos objetivos con los cuales vinieron a Jalapa a este gran país pero además de cumplir esos objetivos gocen en este evento de gran nivel internacional ahora les comentaba precisamente a la mesa que he estado en varios eventos y un gran prix organizado en estas condiciones son muy pocos muchas gracias al trabajo que están haciendo en México por el deporte paralímpico no solamente mexicano sino por el deporte paralímpico de la región américa éxitos a todos y mil y mil gracias ahí están las palabras de mi Julio César Ávila hermoso presidente del comité paralímpico de las américas un hombre que ha ayudado a desarrollar todo lo que ha pasado en Colombia ha sido parte importante del desarrollo que junto con el ministerio del deporte y el gobierno colombiano ha podido hacer que se convierta en la gran potencia en la gran potencia de América ahí está mi Julio César Ávila que hoy potencia el talento de los atletas del continente americano desde su lugar en el comité paralímpico de las américas ha dado este mensaje y hoy están presentando Ana Gabriela Guevara Ana Gabriela Guevara están están mostrando lo que hace 17 años hizo en este estadio Ana Gabriela Guevara justo aquí ahí está mirelo están haciendo un recordatorio de ese momento otro de Ana Guevara el 5 es de Tadej William Darling están en sus marcas listas disparo y salida viene positivo a correr 400 metros planos Ana Guevara carril número 4 Tadej William carril número 5 van los primeros 50 metros los flash para llevarse lo que es el recuerdo de esta fiesta del asentismo en la capital del estado de Veracruz faltan ya 200 200 metros para terminar la prueba con el Julio está tomando la ventaja en el carril de los 5 Ana Gabriela que va a ganar el carril número 4 va a dar un punto de la ciudad y se va a llegar a la corona la última forma el público se pone de pie para las vivas aquí vienen ya en el final Tony William viene en primer lugar Ana Gabriela que ahora viene en segundo lugar Tony William se empieza a aportar el paso Ana Gabriela que ahora se queda en la segunda posición Tony William 48 35 49 Ana en el segundo se reconoce y se trabaja el esfuerzo de Ana Gabriela que va a dar la posición han hecho esta introducción para presentar a Ana Gabriela con esta histórica carrera que se realizó hace 17 años decía el conductor en este hermoso escenario ahí está Ana Gabriela hoy directora de la CONADE gracias es para mí un gusto regresar aquí a este estadio de Iberto Jara al estado jalapeño que ha sido un recinto de muchas historias deportivas regresar aquí un compañero gobernador cuidado a la SIA al secretario de Educación de Iberto Jace de su autoridad del comité olímpico paralímpico mexicano y de los tres Ávila que representa el movimiento paralímpico en América es para mí un gusto regresar aquí a Palapa a regresar a esta fiesta tres días de fiesta de deporte paralímpico de paratletas que van a dar lo mejor de ellos y en ganar una vez más este gran recinto hoy en estas próximas fechas en este año en septiembre cumplirán 97 años de edad y sigue siendo un gran un gran escenario icónico no solamente de este bien estado es icónico del mundo esas columnas que tengo detrás esta forma que en este estadio lo hace algo único y ustedes son quienes le dan este brillo por lo pronto les pido un aplauso para todos ustedes gracias por estar aquí gracias por hacer caldo de este evento gracias por hacer de México un lugar único para el deporte gracias a ustedes y acompañarnos ya no han dicho quienes me prestieron de la palabra hoy los caminos permitieron llegar a Palapa hoy camino los deportistas que nos acompañan esos paratletas que están presentes aquí en Veracruz tuvieron la oportunidad de llegar el camino hasta aquí de demostrarse y construir el siguiente paso en búsqueda de seguir creciendo en lo personal y en lo deportivo vienen eventos de gran reto que son los parapanamericanos su campeonato mundial y los próximos Juegos Paralímpicos en Maris veinte veinticuatro de los cuales estos consejos anhelan y quieren estar también ahí repito alapa lo vio a mi corazón ha sido un espacio en el cual pude demostrar lo que sabía hacer dentro de la fiesta grandes recuerdos grandes amigos grandes anécdotas pero también regresar y seguir dándoles un poquito de lo que hicimos a la siguiente generación Jalapa de verdad gracias por darles la oportunidad a los atletas recibirlos con esa calidad porque la grandeza de un estado no se mide por su territorio ni por su extensión ni por su capacidad de material se mide con la calidad humana y Veracruz siempre cumple y Jalapa siempre estanquea el cañón de nuevo gracias y que sea de éxito para ustedes y para todos nosotros que van a responder muchas gracias que venga a México y que venga a Veracruz ahí están las palabras de Ana Gabriela Guevara y creo que va a ser la declaratoria inaugural también ahí están las palabras que da la declaratoria inaugural final de estos juegos Ana Gabriela Guevara ha inaugurado ya este juego es el momento clave de este momento protocolario y por supuesto esperaremos las palabras sí de Ana Gabriela Guevara pero también falta la antorcha emblemática y el juramento deportivo que son dos momentos muy importantes la ciudadana Ana Gabriela Guevara hará entrega de la antorcha al medallista paralímpico veracruzano José Rodolfo Chezani aquí en el instante que Ana Gabriela Guevara directora de la Comisión Nacional de Deporte recibe la antorcha y aquí ya hace su ingreso José Rodolfo Chezani medallista paralímpico para recibir la directora de la Comisión Nacional de Deporte la antorcha ahí viene Rodolfo Chezani en este momento medalla de oro de los 400 metros en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 está haciendo entrega Ana Gabriela Guevara Rodolfo Chezani recibe de manos de ella la antorcha y ahora Rodolfo Chezani hará este recorrido este es mi niño precioso un gran símbolo que ha representado Rodolfo Chezani que ha sido una de las imágenes que ha utilizado este Grand Prix para por supuesto recordar y reconocer el talento de nuestros atletas él nace en Coatzacoalcos Veracruz están explicando el 23 de noviembre de 1998 tiene 24 años de edad y ha participado en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 obteniendo el oro en los 400 metros categoría T38 participante también de los Juegos Panamericanos en Lima 2019 obteniendo medalla de bronce en los 100 metros T38 desde luego también cabe destacar su participación en el campeonato mundial de para para atletismo Dubai 2019 donde obtuvo medalla de plata en los 400 metros T38 y bueno aquí está activo todavía preparándose para sus participaciones en un futuro no muy lejano seguramente obteniendo más de un post José Rodolfo Chesani García orgullo Veracruzano ahí está una breve semblanza de mi niño precioso José Rodolfo Chesani ya lo perdí de visa braiva yo lo veo pero se encuentra precisamente el ferretero está aproximándose haciendo las reglamentarias movimientos para el encendido del ferretero al norte al sur al este al oeste los cuatro puntos cardinales desde luego con una emotiva ceremonia donde el fuego simboliza la fuerza y la vida ahora sí ahí va Rodolfo Chesani y va a encender el pebetero ahí está encendiendo el pebetero ha sido encendido y con los juegos tirotécnicos iluminando el cielo de Jalapa así queda así queda inaugurado este gran de los juegos de este gran 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 y han echado obviamente todas las ganas para que esto sea muy emotivo y así es como ha sido encendido el pebetero bueno familia fuente ese aplauso que se escuche que viene este evento con esto ha sido ya inaugurado y encendido el pebetero que muestra este spin humano del cabraba mi vida preciosa la presidenta del comité paralímpico mexicano por supuesto un símbolo que podrá prevalecer durante cada uno de los días de competencia que quiero más o menos irles adelantando este este miércoles será todavía de entrenamiento habrá muchas actividades estaremos haciendo entrevistas para compartir con ustedes el viernes jueves viernes y sábado veinticinco veintiséis y veintisiete perdón hasta el veintisiete veintiocho veintinueve estaremos transmitiendo todos los días las competencias de pista y capo de este Grand Prix y por supuesto con un programa especial todos los días para que compartan con nosotros las emociones de las capacidades talentos y habilidades de mi México de mi México lindo y querido respetando las legras de la gobierna y el deseo de participar con el verdadero espíritu deportivo por el honor de nuestra patria y por la gloria del deporte para el índice ahí está el juramento deportivo muchas gracias el IESED Gabriel Buenaventura hace ya su juramento uno de los grandes atletas de campo que tiene mi México lindo y querido originario de Veracruz de mis amores ha hecho el juramento deportivo de los jueces a cargo de David Domínguez García oficial técnico que participará ahí está mi David precioso obviamente y aplicando el juramento de los jueces ahí lo tenemos venga mi David en nombre de todos los jueces árbitros y personal técnico prometo que oficiaremos este Grand Prix Jalapa 2023 sin perjuicios respetando y atendiendo las reglas que lo gobiernan con el verdadero espíritu deportivo de igualdad y de inclusión ahí está el juramento muchas gracias escuchamos ahí el juramento de los jueces de los jueces ahí está mi David precioso y así se queda ya estos juramentos que dan la evidencia de cómo será justo y transparente precisamente para fortalecimiento del Fair Play las cosas por supuesto empiezan desde este jueceo del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez gobernador constitucional del estado de Veracruz Ignacio de la Llave a Ana Gabriela Guevara directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte de la Conada la Conave a la licenciada Liliana Suárez Carreón presidenta del Comité Paralímpico Mexicano al licenciado César Ávila presidente del Comité Paralímpico de las Américas y al maestro Senyazen Estobar García secretario de Educación del estado de Veracruz aguardamos unos instantes estando se trataba nuevamente al palco de honor para dar paso allá a lo que será el programa artístico de esta ceremonia momentos emotivos que nos ayudaban aún en el número de este arranque del 10 tendrá fecha para atletismo mundial para 2023 hay bañadas las autoridades a tomar nuevamente sus lugares y mientras tanto nosotros nos vamos familia a conocer un poquito más los sentimientos de nuestros atletas a entender cómo están llevando a cabo estas actividades cómo esperan el Grand Prix y por supuesto qué se espera de cada uno de ellos en estas competencias seguramente estaremos viendo momentos muy pero muy emotivos que serán parte del desarrollo de las capacidades talentos y habilidades de estos grandes atletas que se han dado cita hoy aquí en Jalapa 516 si no me equivoco es un momento muy importante para estos jóvenes y nosotros seremos testigos a través de la transmisión y los que están aquí presentes serán testigos justo en el momento de cómo se llevará a cabo cada una de las actividades cómo potenciarán su talento y cómo ganarán medallas para orgullo de sus países ahí estarán todos nuestros atletas que seguramente nos llenarán de muchos momentos de magia y seguramente dejando grandes y grandes legados ya se prepara un momento artístico y ya estará ingresando a este escenario esta orquesta emblemática de aquí de México de mi México lindo y querido y por supuesto que ha tenido participaciones nacionales e internacionales como lo que hicieron allá esta banda hizo participación al tazón de las rosas este momento tan emotivo que se puede vivir en los juegos en el fútbol americano colegial estos tazones tan maravillosos que siempre tienen unas competencias ahí enormes enormes con estas bandas tan importantes y seguramente después de la destacada participación que tuvieron allá en Pasadena de California la granita aquí mismo en este estadio fue la presentación precisamente a la presidenta del perfil de las rosas donde tuvimos la oportunidad de ser testigos de esa presentación y lo presentado que se hizo precisamente a la presidenta del perfil de las rosas y hoy hoy vamos a parte de este gran espectáculo artístico musical representando a la escuela secundaria técnica número 3 pero también representando a los de Morte las marching band de todo México bueno pues mientras se prepara entonces les comento extraoficialmente este miércoles hay un receso hoy se hizo la ceremonia de inauguración mañana hay un receso porque siguen las clasificaciones y siguen los entrenamientos para que el jueves a partir extraoficialmente lo digo a partir de las 5 de la tarde hasta alrededor de las 9 de la noche tengamos actividad aquí a través de vivir sin límites el canal del deporte adaptado el viernes estaremos desde muy temprano 9 de la mañana hasta por ahí de las 2 de la tarde un receso para la comida y regresarán las competencias a partir de las 5 de la tarde nuevamente hasta por ahí de las 9 de la noche y después el sábado en jornada solamente vespertina estaremos viviendo las emociones en el último día de competencia este sábado 29 de abril a partir de las 5 de la tarde todo esto se confirmará mañana en la junta técnica y todas las competencias que ya estaremos informando con más detalle en vivir sin límites pero por supuesto también a través de un programa diario que estaremos preparando con mucho cariño para todos ustedes para que sigan el talento de cada uno de estos competidores de estas atletas y estos atletas que se han dado cita Jalapa 2023 todos los países nosotros ya saben que en vivir sin límites estamos orgullosos de nuestros mexicanos de mi México lindo y querido que siempre demuestra compasión de que están hechos pero estamos orgullosos del talento de cada uno de los para atletas que se dan cita aquí en Jalapa 2023 ya todo está listo ahora sí para que se lleve a cabo esta presentación bueno pues volvemos aquí familia todavía no está listo esta presentación así que les sigo contando un poquito el Grand Prix es un evento de corte mundial que prepara World Paratletics precisamente para dar resultados que se van registrando rumbo al ciclo paralímpico en cuestión en este caso este Grand Prix que inició en México por tres años que lo tomó Monterrey el año pasado y que hoy Jalapa lo abraza estará este y el próximo año dejando un gran legado en nuestro país ya lo vimos ya escuchamos ahí las palabras de mi Andrew Patterson que habla justamente del potencial que tiene México para desarrollar eventos de alto nivel ahí está esta bonita presentación vámonos pues no 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 ¡Gracias! ¡Qué bonita manera de representar la vikina! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita presentación familia! ¡Qué colorida! ¡Qué uniformes tan vistosos! ¡Pero qué talento de estos jóvenes músicos y bailarines que nos deleitan con estas melodías y esta danza tan maravillosa! Y además, recordando a mi México, a mi México lindo y querido. ¡Qué bonita presentación! 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 Y a todas mis niñas y mis niños preciosos, mucho éxito, que la pasen de lo lindo, que disfruten, que gocen, que gocen a esta gente maravillosa que ha venido a apoyarlos, que disfruten esos momentos que son únicos, pero sobre todo que dejen huella al entregar el alma en la pista y en el campo, para orgullo de sus familias, para orgullo de sus estados, de sus alcaldías, municipios, por supuesto para orgullo de sus países. Cada uno de ustedes, de cualquier país, son dignos de toda la admiración cuando se dedican con pasión al alto rendimiento, tal cual lo hacen atletas convencionales, sacrificando muchísimas cosas por venir a estos escenarios a darlo todo. Y a ustedes que dejan tanta huella, por supuesto que nos sentimos muy orgullosos de compartirlos y de representarlos a través de la comunicación. Así termina esta presentación. ¡Gracias! 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 Ahí están, esta muestra de talento, ahí están estos jóvenes. y estas chicas que están portando ahí las banderas de todos los países que hoy se han dado cita en Jalapa 2023 así es como se va a despedir de esta ceremonia de inauguración y así por supuesto nos vamos a ir a conocer un poquito más de nuestros atletas con esta pasión por lo que hacen y claro, sigan estudiando también ahí está nuevamente el desfile de las banderas que participan en este evento en los rostros de estas niñas y este joven talentoso y talentosas que por supuesto ahí representan el orgullo de Veracruz y el orgullo de mi México de mi México lindo y querido ¡Qué bonito es la bonito! México, 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 México ¡Gol! Y bueno familia, así prácticamente está terminando ya esta ceremonia de inauguración Un concierto más para cerrar que terminará un ratito más, pero mucho más tarde Nosotros vamos a preparar un programa especial para ustedes Los invitamos mañana a compartir con nosotros todo lo que representará este Grand Prix Por supuesto a conocer sentimientos de un atleta y el análisis que por supuesto será aquí muy importante Para determinar lo que sucederá en el Grand Prix de Paratletismo Jalapa 2023 Yo soy Lester Guantaramera, familia preciosa, los espero el día de mañana Y aquí hasta el sábado a compartir los mejores momentos de este gran evento Que es el Grand Prix de Paratletismo Jalapa 2023 Por supuesto estamos muy orgullosos de compartirles a ustedes Y ojalá que sea pero muy productivo para todos los países que se han dado cita Y por supuesto muy productivo para cada uno de los países que han representado orgullosamente En este, bueno que estarán representando orgullosamente en este Grand Prix Familia preciosa, soy Lester Guantaramera, nos vemos mañana Y ya lo sabes, tú puedes transformar el mundo con el corazón y tu mente Y por supuesto, con una sonrisa ¡Muy buena proyección familia! Muchísimas gracias por acompañarnos ¡Nos vemos mañana! Esto es el Grand Prix de Paratletismo Jalapa 2023 Ya tú sabes